¿Cuáles son los planes ahí que se han hablado en este, para este 2024? Pues ahorita acabamos de llegar de un campamento con Naoya y Noe. Ahí nomás, ¿no? Sí. Ahí del Chetos, decían, ¿no? Un chavo del Chetos, ¿no? Un peleador del Chetos. Pero antes, a ver, antes de los planes, ya que tocaste el tema Naoya y Noe, que lo quería dejar para más el rato, pero ¿cómo se te da la noticia de que eres uno de los elegidos? Sí, mi promotor, Bobby Quirarte, fue quien me habló, me dijo, oye, hay una oportunidad, vas a pelear primero el 10 de noviembre, ya estaba la pelea del 10 de noviembre. Dijo, te tengo una buena y otra buena, creo, me dice. Le dije, a ver, pues, pues échame la buena, le dije. Y me dice, bueno, la pelea va a ser el 10 de noviembre y este, y ya está confirmado rival y todo eso. Fue una revancha con un muchacho de México. Y le dije, ah, pues, ok, está bien. Y ahí, pues, mi hijo, pues, me dijeron que, este, que te ocupaban, que querían, que si querías ir para Japón. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir a Japón? Y yo le dije, órale, y eso, no, pues, Naoya y Noe va a pelear en diciembre y, pues, tu estilo se asemeja mucho al estilo del peleador que va a pelear y, pues, creo que le servirías. Le dije, ok, y, pues, ¿cuándo me voy? No, pues, este, ¿quieres pelear o te quieres ir antes? Le dije, no, pues, ya tengo la pelea. Le dije, ya. Yo creo que, mira, vámonos, le dije, peleamos y después nos vamos para que yo tenga también el, tenga el ritmo, le dije, el ritmo de la pelea. Peleamos el 10 de noviembre. Fue un viernes, descansé, gané, gracias a Dios gané. Fueron 10 rounds, ocho rounds, perdón. Fue un viernes, descanso sábado, domingo, el lunes me presento al gimnasio, hago cuatro rounds de sparring con otro muchacho y hago manoplas. El martes hago manoplas, hago costal, el miércoles igual, hago costal, y el jueves, el jueves ya tuve unas cosas que hacer y el viernes salí para Japón. Ya fue cuando nada más descansé de la pelea, descansé sábado, domingo, y el lunes ya estaba haciendo sparring para seguir con ritmo. ¿Tú solo te fuiste o con el Chapulín juntos se fueron? Nos fuimos con Chapulín, nos fuimos los dos. Al principio pues sí, creí que iba a ser ya nada más yo solo, dije, pues a ver cómo, cómo, cómo nos va. Pero ya nos dijeron que iba a ser este Chapu, nos íbamos a ir los dos y ahí nos complementamos los dos. A ver, entonces se van, ¿no? Los dos pues yo creo que no conocían Japón y a lo que iban aparte, ¿no? Un idioma nuevo con el monstruo, una olla y no, güey, o sea, todo era como que, ay, güey, a ver si está tan duro como dicen o, no sé, yo creo que, ¿qué pensaste cuando rumbo para allá? No, pues era, me podía pensar muchas cosas de que la experiencia, el vuelo, o sea, para empezar eran 15 horas de vuelo para allá y todo eso pues sí, armabas un buen plan en el vuelo, te ponías a pensar muchísimas cosas. Ya este, los nervios ya entraron cuando, cuando estábamos en el gimnasio, cuando ya nosotros estábamos calentando y veíamos ya este, a Inove que ya venía así como nos saludaba y nosotros pues como que, pues, así buenas tardes, ¿no? Y esto, y ya nada más hacíamos como, pues se hace como una reverencia, ¿no? Entonces ya nada más hacíamos eso y él se iba, híjoles, pues era como siempre, había como una incógnita porque éramos dos, entonces, pues a ver quién va a elegir, ¿no? A ver quién, quién, quién va a ser este, como el bueno de, quién va a empezar. Y sí, eran muchos nervios, era como si fuera a pelear, como si fuera a ser una pelea, yo lo sentía así, como si fuera a ser una pelea profesional y, y los nervios siempre estuvieron ahí. ¿Y cómo era el, de que, pues, tú estabas en el gimnasio y a lo mejor ya veías que entraba, yo llegaba, y siendo quien es él, allá, ¿cómo es el, el, el medio rockstar o, o, cuál fue tu experiencia ahí con él? Nosotros, pues, nada más los saludamos, ¿no? Nada más era como que una mamá arriba y, y saludarlos y era de que, y, pero entre él entraba y todos, oh, pues, nada más todos así, ¿no? Y a él nada más así, saludando todos, entraba y normal, era de que, de que, pues, todos, todos hacia él, decíamos, hacíamos sparring, apagaban todo, de este, todo, cualquier ruido que, que estuviese ahí, lo quitaban, si había música, lo paraban, para que nada más escuchaban los, los golpes de, de, del sparring, pues, y era mucha tensión, pues, estás, me imagino, sí, no, no había nada, nada, nada de ruido, solamente los brinquitos, los que se oían en el rim, y ya nada más, él, él calentaba unos seis rounds, ya nada más se decía, y nosotros, pues, ya nos arreglábamos y todo, y ya, este, subíamos a hacer sparring. ¿Y cómo eran las, las sesiones, así, de que, cuántos rounds tú, quién iba primero, eh, no se les, se les unió otro, ¿verdad? Allá, César Baca era, o quién era? No, no, nada más, ¿eran ustedes dos nomás? Al principio, creo que fue, Erick Robles, y, Erick Robles, es cierto, y Daniel García, creo que se llamaba este muchacho, no, no lo conozco, es el alemán García, será, el de Ensenada, no, 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 ese es campeón, ¿verdad? De la FIFA, algo así, interino. Erick Robles, creo que, bueno, no es cierto, él, él, tiene un título regional. Sí, Erick Robles sí era, y era otro que se llamaba, eh, Daniel García, creo que se llamaba así, no recuerdo muy bien, la verdad. Pero, ¿a ti no te tocó compartir con ellos? No. Tú fuiste la otra camada. Ellos, ajá, sí, sí, ellos eran por, eh, nos agarraron por, por, por tiempo. Como yo estaba en preparación para mi pelea, ellos me, de hecho me decía mi entrenador, oye, ¿quieres que te, quieren que te vayas ya? ¿Quieres pelear? Y me decía, ¿quieres pelear? Y yo le decía, no, sí, tengo que pelear ya, ya tengo la pelea, le dije, porque me sirve para mí, no había peleado, había peleado en julio, y yo quería hacer una, una más para cerrar el año, ¿no? Con tres o cuatro peleas, pero nada más fue, fue una. Luego me dijo, hay otra pelea en el 9 de diciembre, y le dije, pero voy a estar allá. Me dijo, pues si quieres, te vas antes y te vienes antes. Le dije, no, no, le dije, allá voy a estar solo, no va a haber quien me esté ayudando. Pero sí, nos fuimos para allá, nos fuimos nada más José Salas y yo. Estuvimos ahí, éramos los que estábamos, este, intercalando los sparring. Al principio, nos fue Chapulín. ¿Y cuántos, o sea, cómo, qué días eran, que te acuerdas y cuántos rounds y cómo sentiste al Monster los sparring? Eran, eran cuatro rounds. A lo mucho, fueron como dos veces, creo que hicieron, hizo, dos, dos sesiones de ocho rounds. Y empezaba yo cuatro rounds y terminaba Chapulín con cuatro rounds. También. Y sí, al principio empezó Chapulín haciendo sparring y le dije, qué onda, cómo lo sientes. Y me dice, pues normal. Y le dije, le dije, no miento, le dije, porque al ratito te va a tocar, hice tu peso, le dije. Me dice, no, pues, pues sí, está, está dos, tres. Me dice, va, pues, cuando me toca hacer a mí, fue un lunes, el miércoles me toca hacer a mí, dijo, vamos a probar al Chaparrito, me toca hacer a mí sparring, y yo zurdo, y la guardia, entonces, sí le metí varios, varios golpes, y le, y a este, pues ya se quedaron, se bajó él, se cambió, y se fue. Y dije, ah, se agüitó a lo mejor, dije yo. Ya sabrás. No, pues, está bien, ¿no? Ya hizo sus cosas, y se fue. El viernes, me toca, me vuelve a tocar a mí otra vez, hacer sparring, y digo yo, vamos a ver qué onda, ¿no? Ya cuando lo miré, ya cuando estábamos haciendo sparring, dije yo, ah, caray, ya me tapó una salida, o ya se cubrió más, dije. O sea, ya ajustó. Sí. Ellos tienen, ellos graban sus sparring, nosotros no podíamos grabar, ni tomar fotos durante sparring, ni con él, ni nada. Entonces, yo creo que él se ponía a estudiar el peleador, qué tenía que hacer, qué hice mal, yo lo que hago, ¿no? Yo a veces grabo mis sparring, y digo, ay, aquí me metieron a la mano, aquí me pasó esto. Entonces, yo me imagino que él igual, ¿no? Y pues sí, cada sesión de sparring, era cada menos los recursos que yo tenía para poderle meter golpes. Entonces, dije yo, cuando lo veía hacer sparring, con chapo, era cuando me fijaba, yo decía, aquí tiene huecos, o aquí hizo esto, y aquí se le puede hacer esto. Era así, nada más. ¿Y con guantes de cuántas onzas era? De 14 onzas, él hacía como 14 onzas. ¿Y qué tal? ¿Sí se sentía una pegada diferente a las que te ha tocado sentir en sparring? Sí, yo creo que son de las pegadas sólidas, secas, que se puede sentir. No es como que aquí en México, pues, agarra de que tiramos un golpe, y con todo el hombro, o con todo el cuerpo, ellos nada más, es como que nada más el cuerpo. Entonces, yo puedo decir, yo puedo aceptar, que son una de las pegadas duras, y es por eso que está haciendo lo que está haciendo en el peso super gallo. Estuvimos haciendo, varias veces estuvimos haciendo sesión de sparring, y este, gracias a Dios nunca me conectó. Una vez nada más me conectó un derechazo, que fue de, es la derecha que tiene fuerte. Estaba terminando el round, iba como 10 segundos, dije yo, estaba acá, y tiré la derecha, de jab, dije yo, pues para que no se vaya el round sin el golpe. Tire la derecha, pero la tiré lenta, y antes de regresar, él hizo eso, pum, casi contragolpeó, y cuando me pegó, pum, nada más me dio vuelta todo, todo el, toda la cabeza, no me quedé así, dije, ay, que menso, dije, ya me fui a la esquina, y tomé poquita agua, me dijo, está bien, y dije, no, estoy bien, estoy bien. Solamente fue el único golpe, así que me haya dado bien, que me haya puesto a pensar. Pero después de ahí, los demás golpes, nos estuvimos dando, de hecho, la última sesión que tuvimos de sparring con él, nos dimos fuerte, y él quedó con un ojo morado, al día siguiente tuvo entrenamiento abierto, tuvo, sí, práctica abierta, a los medios, y ya se le notaba el golpe en el ojo, y dije, yo se lo hice, dijiste. Sí, 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 no, no, me vengo contento, diga México. Oye, ¿y cómo se dio eso que le ponen el zarape y todo ese rollo? El sombrero. Lo que pasa es que es un, dicen que se le tienen que llevar un presente, ¿no? Es como de sus valores allá, es un presente, y este, yo le llevé, yo le llevé un zarape, le llevé el sombrero, le llevé una máscara de, de, pues de, de Blue Demon, creo que era, porque no había el santo. era Blue Demon, algo, algo más, este, típico de aquí, desde México. Pues tequila, pues no, dije, pues es boxeador, ahí de tomando tequila. Y a Chapo le llevó una, una, una playera de, de, del Día de Muertos. No, del Día de Muertos le llevó. Ah, sí, ok. Así es, y, y una Jolote, que también, pues es representativo. Y ya, entonces, lo entregó él, entregué yo, y me dijo, ah, y que se lo pusiera, y pues lo ayudamos, se lo pusimos, le amarramos el, el, el sombrero, y ya nomás dijo, ah, Canelo Style, dijo Canelo Style. Y sí, fue este, fue ahí cuando nos tomaron la foto, y, y sí, pero fue en ese momento, pues. ¿Eso fue el principio o el final? Fue en cuanto llegamos, cuando llegamos, y ya fuimos, le dimos el, el presente que teníamos. ¿Y cómo le hacían para comunicarse? O sea, ¿quién a ustedes les traducía? ¿Cómo le hacían? Pues, pues era un inglés mucho, pero mucho, mucho, de lo que teníamos nosotros, ¿no? Y este, pues nada más se hace cuenta que, que el puro verbo, y del verbo, ellos ya sabían qué era, qué era. Entonces era, muy poco, hablaba muy poco, muy poco inglés. Igual cuando íbamos a comprar comida, igual era, era, era casi, casi a señas, y este, muy, muy poco inglés. Al principio sí teníamos un, un traductor también, pero a veces llegaba, y a veces no, no, no iba. ¿Y ustedes allá los tenían en un hotel o en una casa? ¿Cómo era la dinámica ahí de las comidas, todo? Sí, fue, fue, era un hotel, era un hotel, eh, tenía su bufete, en la mañanita, pues teníamos que bajar a, a desayunar. Después del gimnasio, o durante el día, pues nosotros teníamos que, este, ir a comprar comida, ir a comprar comida, y este, pues ya ahora sí arreglándonos como, como pudiésemos. Ok, entonces, eh, ¿cuánto, cuánto duraste allá? Fue un mes, un mes que estuvimos ahí los, los dos. Un mes, si no te daban ganas, ah, ya me quiero regresar, o extrañabas algo de, de acá, o cuál fue, qué, qué extrañas de Japón, y para empezar, y qué extrañabas de México. Híjoles, pues es que Japón sí está muy bonito, nunca me imaginé que iba, que me iba a gustar tanto, algo sí, pero sí está muy, está muy bonito Japón. Yo creo que de México extrañaba la comida, y pues a mi familia, pero pues yo sé que, pues esto es, es trabajo, y en algún momento, pues se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que dejar, y este, pero yo creo que la comida es lo que más, porque, la comida ya pues es, es diferente, muy, muy diferente. Muy diferente. Hasta el sushi es diferente, ahí hay aquí, Sí, sí es diferente, es diferentísimo ya, pero, pero no, yo creo que, estuvo muy bien, el, el mes que estuvimos, encontramos un, un, este, un restaurante mexicano, ahí. ¿Y qué tal? No, ahí íbamos a comer también, quesadillas, o algo así, pues, algo que nos, que nos acordara acá en México. Y pegaba el gatazo, pues, algo ahí tranquilo. Pues ya, de que, de, de otras comidas a, a, a eso, pues sí, ya decíamos, ah, está mejor esto, pues, el apoyo. Qué chingona experiencia, sin duda, eh, y a lo mejor eso te sirvió, yo tú sientes que te sirvió, ¿verdad? Me imagino, obviamente. Sí, claro. En muchos sentidos. Te abre, te abre el panorama, te abre, sales de tu zona de confort, o sea, y este, te permite aprender más cosas. Hay veces que uno mismo dice, pues siento que estoy entrenando bien, que estoy haciendo esto, y pues, me está funcionando. Pero ves otro, otra manera de entrenar, ves a otras personas entrenando, y dices, ah, eso yo no lo hago, o eso lo tengo que hacer. Y entonces, es ahora como, como digo yo, hay cosas que tengo que implementar, hay cosas que tengo que, que mejorar, que hacer, para sentirme más completo. No, nada, y no bueno, Naoya es un peleador que, que pues es lo que es, a base de, de sus entrenamientos, sus entrenamientos son muy, muy este, muy estrictos, muy este, muy fuertes. Termina de, de, de hacer sparring, y él, y él se pone a hacer intervalos en el costal, y ahí están con el, con el, con el cronómetro, con el, con el tiempo, diciéndole cuánto le falta, cuánto, cuánto va, y él le va tras el tiempo. Entonces, es cosa que nosotros, pues decimos, bajamos a hacer sparring, y ahí le pegamos uno, dos, tres rounds al, al costal, y decimos, ya estuvo, pero no, él sube, hace cinco rounds, de sparring fuerte, porque a todos los estaban, los estuvo noqueando. Hace cinco rounds fuertes, se baja, y continúa siendo fuerte, y después ya le, ya le baja. O sea, no, no sea tiempo para echar relajo, ni risas, ni nada de eso. No, no, yo creo que no, no existe el, no existe el cotorreo ahí, una vez, una vez nos tocó, bueno, nos tocó, estábamos ahí, estábamos, ya estábamos terminando, creo, estábamos haciendo sombra, y los muchachos de ahí, del, del gimnasio, ya habían terminado de hacer este, ya habían terminado de entrenar, se sentaron en la, en la orilla del ring, y estaban ahí como que, agarrando cura, ¿no? Cotorreando ahí, entonces está el hermano de Inoue, y está Inoue, y Inoue como que, se está amarrando las, las zapatillas, pero le llama a su hermano, y no sé, en español, lo que le entendí, puedo decir, no, pues dile que se calle, ¿no? Porque voy a entrenar, entonces va el hermano, y le dice, oigan, y ya se queda aquí, y se paran todos, y las, y ya nada, vale, que flaca, ¿no? No, se ve que, se ve que, pues que es, es disciplinado, es este, va lo que va, no, no, no es, no va como que a, a cotorrear, nada, todo fue en serio, todo, su entrenamiento, pues todo, todo, todo mentalizado, a conciencia, lo que tenía que hacer, y sí. para mí, no,